¿Qué es la ciudad importante para Lievic participando de los 100 años de esta localidad? Bueno, los 100 años de Lievic para nosotros es muy importante porque habla de varias cosas. Primero, de la posibilidad de industrializar nuestra provincia. Lievic es una ciudad muy importante, industrial, pujante. Lo otro es que podemos hablar de paz, de prosperidad y de trabajo. Son por ahí muchos valores, muchas cuestiones que tenemos que reflexionar los argentinos porque es lo que queremos para nuestro futuro. Y más allá de hablar de los 100 años de Colonia Lievic, creo que es el primer punto de inicio de Lievic que va a ser una ciudad pujante, enorme, gigantesca y que va a tener un futuro aventuroso para todos los argentinos. ¿Qué significa haber participado también del cierre del baúl de los recuerdos? Bueno, espero poder abrirlo dentro de 25 años, como decía, un poco en chiste. Pero la verdad es que tenemos que pensar un futuro. Y siempre es una oportunidad cuando tiene ese año. ¿Cómo la vemos a Lievic dentro de 25? Bueno, va a depender de lo que hagamos estos 25 años. Y en estos 25 años nos tenemos que dar la oportunidad de seguir creciendo, de hacer el mayor esfuerzo para que este Lievic de hoy esté lo más atrás posible, que podamos tener una hermosa ciudad como lo es actualmente, pero por supuesto que sea mucho más pujante, más linda, más grande, con más posibilidades. En esa proyección que usted manifiesta, va a quedar prácticamente en un enclave o en un lugar clave dentro de esta zona, teniendo en cuenta el desarrollo industrial que viene para los próximos años. Mira, Lievic y Corrientes tienen un futuro enorme. Fundamentalmente en esta zona, el departamento de Itusengó, es un departamento que tiene muy buena ganadería, de las mejores razas del mundo, con una genética envidiable que terminamos exportando al mundo. Tenemos yerba mate, de la mejor calidad, por supuesto, con una industrialización que realmente da orgullo. Y lo otro que tenemos, una gran potencia forestal. Así que está destinado a tener éxito el Lievic, pero vamos a alcanzarlo cuando pongamos mayor esfuerzo. Con el apoyo a la ley de bases, ¿qué beneficios traería eso a la provincia de Corrientes? Mira, mucho. Primero nos sacaría de arriba una gran carga que tenemos, trabas que eran inútiles y necesarias, por supuesto que es otorgarle al nuevo presidente una nueva herramienta. Creo que tenemos que confiar los argentinos, somos demócratas, tenemos un presidente que ha ganado las elecciones, que hoy le está pidiendo al Congreso de la Nación que le dé la oportunidad de llevar adelante su proyección. Hay que darle la oportunidad y creo que si a la Argentina le va bien, a las provincias argentinas le va a ir mejor aún. Así que nosotros de Corrientes vamos a acompañar y estamos acompañando la sanción y el voto positivo de la ley base. Muchas cosas han quedado en el camino de lo que era el proyecto original, a lo que llega finalmente al Congreso en el día de hoy, y mucho de eso tuvieron que ver también en las negociaciones los gobernadores. Mira, lo que tenemos que ver es para que salga la actual ley bases. Creo que sin el apoyo de los gobernadores y de los legisladores y senadores que responden a nuestro espacio político, la ley base no hubiese sido posible ser sancionada, porque el gobierno hoy no tiene los números necesarios, pero tenemos que seguir acompañando. Nosotros a la sociedad le ofrecimos un cambio de nuestro espacio político y ahora estamos acompañando. No fuimos elegidos nosotros, pero vamos a llevar adelante un cambio que necesita la Argentina. Durante mucho tiempo estuvimos en recesión, crisis económica, pero es hora de tomar el toro por las hastes y realmente cambiar, que es lo que tenemos que hacer. La posición de Lustó, ¿alguna vez se va a mirar puertas adentro del radicalismo? Porque pareciera no ver el esfuerzo que están haciendo gobernadores, intendentes, a lo largo de estos meses de gobierno. Lo vamos a mirar más adelante. Este no es el momento de hablar de posición de nadie, individualmente. Tenemos que hablar colectivamente. La Unión Cívica Radical está acompañando y vamos a seguir acompañando para transitar esta nueva etapa de la Argentina, que necesitamos un nuevo espacio, un nuevo país para salir adelante. Sabemos que es muy duro y es durísimo. Nosotros lo decíamos en la campaña, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que tener esperanza y tenemos que salir adelante. La inflación está bajando, por supuesto, con costos realmente muy difíciles y tiempos de mucha dificultad, pero tenemos la esperanza de que la Argentina salga adelante. En ese contexto anunció anuncios importantes para Colonia Lieve Obra, una inversión que es una fuerza de la provincia. Sí, sí, y vamos a seguir haciéndolo. Nosotros decíamos que no íbamos a parar la obra pública. Las cuentas de la provincia están equilibradas. Vamos a seguir apuntalando al sector público. Vamos a seguir apuntalando al sector privado, a la industria, a la producción, que son nuestros objetivos. Si nosotros no tenemos industria, no tenemos producción, va a ser difícil. El Estado tiene que ser el garante de que al empresario privado le vaya bien y tenemos que sacarle las cargas impositivas para que realmente pueda tener rentabilidad. Al tener rentabilidad va a tener la posibilidad de generar un nuevo empleo, que es lo que necesita la gente. Empleo, trabajo y futuro. ¿Y ahora la situación de la Yerba Mate con reclamo de las facultades con el INIM y cómo impacta en los distintos sectores de las cadenas? Mire, tenemos que revisar muchas cosas y creo que los gobiernos se tienen que involucrar más. Me parece que el gobierno de la provincia de Corrientes, el gobierno de la provincia de Misiones, tenemos que sentarnos a hablar algún día, cuando quiera el gobierno de la provincia de Misiones, a ver cómo podemos trabajar en conjunto y darle todo lo que necesita a los productores yerbateros, fundamentalmente, a la industria yerbatera, fundamentalmente, pero es un negocio que tiene mucho futuro y que lo tenemos que explotar juntos, en comunidad y no de manera egoísta, como muchas veces se dan las cosas. Hoy anunció cuadras de asfalto. ¿El hecho de la planta que se instala en Santo Tomé va a facilitar que localidades como Lievig, Garrucho, Garabí puedan contar también con asfalto? Mire, hemos hecho una inversión de unos cuantos millones de dólares en una nueva planta de asfalto del Estado Provincial, que estamos instalando en la localidad de Santo Tomé, y nos va a permitir, que mañana justamente voy a ir a verla, porque estamos instalándola y vamos a poder cumplir con las promesas que hicimos en esta costa de Uruguay, por ejemplo, la de hoy que firmamos con la municipalidad y vamos a llevar asfalto a todas las localidades, pero con nuestra responsabilidad, con nuestros recursos, y retomando el Estado Provincial, esa obra que es maravillosa, que es la obra vial.